¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos todos? Muy bien estamos, ¿no? Aquí de nuevo, en este momento tan importante de la semana para nosotras, que es este taller. Los viernes, a las 20 de la mañana, todos los viernes, con todos ustedes, desde Madrid, de España, emisión en directo al mundo entero. Exactamente. Incluso al mundo presente, al de aquí. Al mundo presente y al mundo futuro, porque saben ustedes que estos vídeos quedan grabados en Facebook y luego también son subidos a nuestro canal de YouTube de la Televisión Grupo Cero, con lo cual pueden invitar a más personas a beneficiarse de estos talleres, que son talleres gratuitos y son talleres para todos, de beneficio para todo el mundo. Psicoanálisis para todos. Exactamente. Así que pueden compartir, no sean egoístas y que todo el mundo se beneficie. No retengan, no retengan, que eso provoca luego trastornos digestivos. Intestinales. Entonces, como ya saben, nosotras somos Magdalena Salamanca y Virginia Valdominos, psicoanalistas de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Probablemente el psicoanálisis más eficaz. Bueno, pues hoy vamos a hablar en este taller de la angustia y los ataques de angustia. Está enmarcado dentro de estos talleres que estamos haciendo de gestión de la ansiedad y el estrés, para que sepamos con qué tiene que ver esto de la angustia, de dónde procede y cómo podemos hacer un tratamiento adecuado para este tipo de problemáticas. Claro, digo, porque la angustia parece algo ajeno a las personas que no padecen un ataque de angustia, pero angustia... Adiós, Susana. Adiós. Padecemos todos en algún momento, aunque no la sintamos. La angustia es vital. Es un proceso adaptativo vital, necesario, que todos, de alguna forma, aunque no la sintamos como ataque de angustia, en algún momento de nuestra vida, en varios momentos de nuestra vida, casi cotidianamente... Casi a diario, casi a diario se siente la angustia, porque es una señal, es como una llama que te encina. Es una señal que te está dando la alarma de que hay algo, que es el deseo, que está ahí cerca. Que está palpitando, y como el deseo no deja de pulsar. Siempre hay un poco de angustia necesaria para la vida, para trabajar, para amar, para la creación, para todo. Hace falta un poquito de angustia. Claro, porque nos señala como una especie de peligro, y nos prepara para ese peligro. Claro. Digo, que no es mala la angustia. No. No es algo negativo, es algo necesario, algo que se produce. Claro. Algo que va a estar, ¿vale? Lo que pasa que, lógicamente, como todo en psicoanálisis, es una cuestión de cantidad que se convierte en algo patológico. Claro, de cantidad, y también, ¿qué hace cada uno con eso? Porque frente a la angustia, uno se puede, digamos, acobardar, darle un sentido negativo de que va a pasar algo malo, empezar a taparla con representaciones pesimistas de la realidad, y entonces va haciendo síntomas con esa angustia. Mientras que otra persona puede utilizar la angustia como salto para la sublimación, para la creación, para el trabajo, ¿no? Entonces, es que hace cada uno con esos procesos psíquicos, y también, claro, por supuesto, interviene la cantidad, como vamos a ver en la neurosis de angustia, que es muy importante el tema de la cantidad. Porque hay como una exageración de tensión que la persona no sabe cómo manejar, ¿no? Y siempre se presenta, digo, porque hemos dicho que se presenta ante un peligro, ¿vale? Pero el peligro puede ser externo o interno, del propio organismo, una fantasía, un pensamiento, un deseo, ¿vale? Y la diferencia entre uno y otro es que frente a un peligro externo podemos huir. Es decir, aparece un león por ahí y podemos salir corriendo. Exacto. Pero ante un peligro interno no podemos huir. Claro, no hay objeto como en el miedo, ¿no? Hay un objeto y aquí yo atribuyo mi miedo, salgo corriendo y ya, pues ya está, ya se acabó el miedo. Pero cuando es un peligro interno... No se puede huir. No, porque está ahí contigo. Hay que aprender a recibirlo, a tolerarlo y a poder hacer algo con eso. Algo con eso, exactamente. Porque si no hacemos nada con eso, se pulsa como angustia. Claro, otra tendencia que suele haber en las personas es frente a ese peligro interno, ya sea un recuerdo, una fantasía, un deseo que no toleras, tienden a reprimir, ¿no? Que sería ya eso, sería más del orden de la neurosis de transferencia. Tienden a decir, no quiero saber nada de esto. Entonces lo hacen inconsciente, no es que desaparezca, sigue actuando de manera inconsciente. Pero en el caso de las neurosis actuales, no es tanto la represión lo que sucede, sino que se va a elaborar de manera somática, se va a elaborar en el cuerpo. Claro, hemos dicho que la recepción de estímulos exteriores e interiores tiene una vía de descarga por vía somática y por vía psíquica normalmente. El problema en las neurosis de angustia es que no hay vía psíquica, no hay posibilidad de gestionar eso desde el psiquismo. Entonces se va directamente... Que no lo habla, vamos. No lo habla. No lo habla, sino que lo va haciendo en el cuerpo, lo siente en el cuerpo. Y además lo característico de la angustia, a diferencia de la ansiedad que vimos en el taller anterior, es que la angustia se siente como si fuera algo orgánico, ¿no? Siente palpitaciones, mareo, disney, alteración de la respiración, trastornos intestinales, diarrea, ¿no? Claro, aparece un estado displaciente, generalizado en el organismo, ¿vale? Lo justifico, me pasa esto, tengo palpitaciones, tengo diarrea, ¿no? Claro. Que en la ansiedad dijimos que todo eso no aparecía. No. ¿Vale? Que era a nivel psíquico, a nivel mental. Psicológico, claro. Entonces, muchas veces se confunde, ¿no? Cuando la persona padece a una angustia, a un ataque de angustia, ya como síntoma, como enfermedad, muchas veces se confunde con algo orgánico y va al médico, ¿no? Y bueno, y muchas veces hasta el propio médico, o sea, la neurosis de angustia engaña al médico. Y el médico piensa que es una afección orgánica o que es algo del corazón y le empieza a mandar pruebas del corazón o que es algo del intestino y le empieza a mandar pruebas del intestino. Porque claro, también es muy importante que el médico tenga escucha analítica para poder hacer un diagnóstico diferencial, para poder diferenciar cuando se trata de angustia, un ataque de angustia y cuando verdaderamente es algo orgánico. Porque si no, pues puede hacer al paciente todo un circuito de pruebas y tal, para al final concluir que no existe nada orgánico, como es lo habitual. O al contrario, puede haber pacientes que sea verdaderamente algo orgánico y se le... Se le descarte porque se piensa, no, es una mujer, ¿no? Que también pasa eso mucho en las mujeres. Claro, está angustiada. Está angustiada, está angustiada. Y a lo mejor lo que está padeciendo es un infarto. Claro, exactamente. Entonces hay que aprender a escuchar. A escuchar, porque lo vamos a poder diferenciar fundamentalmente por lo que dice el paciente. Claro, es en lo que dice el paciente. Siempre va acompañado de un discurso. Ya esa explosión del ataque de angustia es como un hablar, ¿no? El paciente está manifestando pues un conflicto, un deseo inadecuado, un... Bueno, una tendencia que evidentemente se ha canalizado a través del síntoma, pero que ha de ser escuchada como psíquica. Claro, porque el síntoma viene a ser el último producto de un sistema, que es el sistema psíquico. Pero siempre lo tendemos a interpretar como si lo del cuerpo no formara parte de ese sistema psíquico. Y también forma parte de los productos en el cuerpo del sistema psíquico, ¿no? Que a veces tenemos a hacer... Claro, porque el cuerpo es cuerpo pulsional, cuerpo de palabras. Claro, por ejemplo, nos duele la cabeza. Y de mil veces que nos duele la cabeza, solo un 10% pensamos, pues debe ser porque tengo una preocupación o porque tal. El 90% uno piensa en tomarse una aspirina o piensa que hay mucho humo en la sala, ¿no? Porque hay como una tendencia a pensar que es algo, que es una causa física. Y no que el síntoma es un producto de un sistema psíquico, porque somos psíquicos, ¿no? Los sujetos somos psíquicos. Y entonces la angustia como síntoma es producto de ese sistema psíquico. Aunque se sienta en el cuerpo, aunque el corazón empiece a ir a mil por hora y no puedo respirar y... Aparte de ser un síntoma, es una señal, ¿vale? Que hay que escuchar. Es como que el cuerpo nos lanza una bengala de que hay un barco en medio del océano perdido y que empezamos a desnudarnos. Sudores, sudores también. Empezamos, claro, es uno de los síntomas, los sudores, las palpitaciones, un estado de excitabilidad general, ¿no? Claro, porque vamos a ver que también tiene que ver con eso. Claro, que hay como una especie de representación simbólica del coito. Del coito, porque habíamos encuadrado la angustia y la neurosis de angustia dentro de lo que son las neurosis actuales. Que tienen que ver con la sexualidad actual de la persona. Con una problemática. Claro, de la persona que lo parece, ¿no? Claro. Que tiene que ver con su manera de gozar de su sexualidad actual. Claro, igual que en la histeria tiene que ver el síntoma con la sexualidad infantil, ¿vale? Exactamente. En las neurosis actuales tiene que ver con la sexualidad actual, la que estoy viviendo. Claro, adulta, ¿no? La sexualidad genital también. Claro, sí, porque en muchos casos vemos que como factor fundamental siempre va a aparecer determinadas prácticas que se pueden... Inadecuadas. Inadecuadas, que pueden darse incluso a nivel genital, ¿no? La eyaculación precoz, prácticas... Claro, digo, eyaculación precoz que provoca en la mujer una falta de poder desarrollar... Claro, de culminación, exactamente. De poder llegar al orgasmo, a una descarga de la excitación. Entonces, digo, hay un montón de factores que se escenifican en la sexualidad genital que también tienen que ver con estos estados angustiosos, ¿vale? Y hay que escucharlos, hay que tenerlos en cuenta. No se puede dejar pasar. No. No se puede dejar pasar una insatisfacción o una falta de deseo o una interrupción del coito así como si fuera algo normal, ¿no? Bueno, hay que escucharlo, hay que escucharlo y hay que poder hablarlo con un profesional, porque si no lo hablo, mi cuerpo va a terminar hablando por mí. Sí, claro, te va a acabar haciendo un agujero en el estómago, porque también esta neurosis de angustia en su repetición, ¿no? Que si el corazón, que si el estómago, que si tal, acaban dañando al cuerpo en su repetición, ¿no? Y van a dar lugar, pueden dar lugar a una estructura psicosomática, donde ya el síntoma es un grito, ¿no? Claro, porque ese síntoma, esa aparición de esa excitabilidad general tiene que ver con una acumulación de excitación y una falta o una incapacidad de resistir esa excitación, de poder descargarla de alguna manera. Claro, es que es difícil, porque es que una vez que el aparato psíquico se carga de energía, ya supera como unos límites, si no tienes una herramienta adecuada para poder hacer esa descarga de energía, hace síntoma. Hace síntoma, ¿no? Que claro, para nosotros esa herramienta adecuada es el psicoanálisis, porque el psicoanálisis permite hacer una regulación de la cantidad en el aparato psíquico, ¿no? Pero además tiene que ver, no solamente, o sea, hablamos de prácticas sexuales, pero es que estas personas que padecen neurosis de angustia llevan esa manera de gozar a toda su vida, ¿no? Claro. Que interrumpen las actividades, que se anticipan... Tienen una hiperestresia auditiva, cualquier ruido les molesta. Muy característico, sí. Muy característico, ¿vale? Digo, hay un montón de situaciones en la vida cotidiana que podemos leer como síntomas de angustia. Uy, sí, muchísimos. Incluso, ahora vamos a ver las diferentes formas que tiene el ataque de angustia, pero cosas que se consideran totalmente médicas, orgánicas, como por ejemplo, reúma. O reúma, situaciones reumáticas leves y graves, son angustia. Y se diagnostican como reúma y se mete a la persona en un circuito médico que no va a poder resolver esa problemática. Sí, o los ataques de diarrea, que te dan en cualquier lugar y que es una explosión y que no puedes detener, pues los médicos se vuelven locos buscando problemáticas intestinales, que al final es angustia. Asma. El asma. También el asma, los ataques de asma, pueden ser ataques de angustia. Sí, son muy similares además. Claro. Esa falta de aire, de ahogo, ¿no? Es muy similar. Fíjense que incluyen esos síntomas, esas transformaciones orgánicas características del coito, lo que decíamos, ¿no? Sí. La hiperventilación, la sudoración, la aceleración del ritmo cardíaco. La angustia, ¿no? Otra manera muy habitual de los ataques de angustia son los vértigos, los mareos, ¿no? Desde un mareo leve, ay, que estoy mareado, a un vértigo de la peor clase. Claro, no hay angustia ahí, hay vértigo. Exacto, porque son equivalentes del ataque de angustia. No es que la angustia, aparece la angustia y el vértigo. No, aparece el vértigo, aparece la diarrea, aparece la hipertensión. Claro. El asma no aparece con ataque de angustia vinculado, no, aparece solamente el síntoma. Entonces, en muchos casos, no es diagnosticada como angustia, sino como hipertensión. Sí, porque la persona, además, apenas ni lo menciona cuando habla, ¿no? Se centra en el síntoma y apenas menciona, es que me siento angustiado. Entonces, engaña al oído médico. Bueno, realmente es que no se siente angustiado, tiene el ataque. Claro, a veces sí puede ir acompañado de la angustia y a veces no. A veces no, a veces sí, directamente es un sustitutivo el asma, por ejemplo. Sí, sí, y muchas veces la persona relata en su discurso el miedo a morir o a volverse loco. Eso aparece casi siempre vinculado a la angustia, ¿no? Entonces, cuando sentimos, claro, porque el ataque de angustia la sensación es que te vas a morir. Sí. O que te vas a volver loco, ¿no? Que te va a dar un infarto. Claro, que te va a dar un infarto, que no vas a poder superarlo, pero es una sensación, no es una realidad. Claro, aunque si no se pone tratamiento adecuado, digo que al final acaba haciendo... Bueno, tanto va el cántaro al alfante que al final... Claro, que al final acaba haciendo el infarto, ¿no? Pero vas en una angustia, en una neurosis de angustia, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta estas cuestiones, ¿no? Y luego está la espera angustiosa. Bueno, eso siempre está, ¿no? Siempre está. Porque una cosa es el ataque, que es ya cuando llega la gota que colma el vaso, y entonces se produce el ataque, pero esa persona ya está angustiada, está en esa espera angustiosa, ¿no? Esa espera angustiosa es ese momento de máximo desarrollo del pesimismo, digamos, donde oigo toser a mi marido y pienso que tiene una neumonía, por ejemplo. Claro, es como que está siempre esperando una representación adecuada para explicarse ese malestar que tiene, ¿no? Busca, busca en la realidad y sobre todo en los otros, cómo calmar ese malestar. Cómo justificar, porque no es ni siquiera calmar, lo justifica. Hay tos, hay enfermedad, hay ambulancia, hay muerte. Y hay ambulancia y dice, ay, seguro que a mi marido le ha pasado algo, seguro que a mi hijo le ha pasado algo. Claro, es como para calmar la angustia, busca una representación que calme la angustia, pero claro. No se calma porque siempre está ese estado de la angustia. También detrás de esa representación que calma la angustia, porque la angustia también surge frente a una representación no tolerada por la conciencia. Entonces aparece otra representación ligada al afecto de la angustia, ¿vale? Pero esa representación no tolerada a veces puede ser un deseo de que separarme del marido. Claro. Entonces como no lo tolero, hago que se enferme en mi representación sustitutiva y lo mato directamente con una neumonía. Claro, en el pensamiento. Sí, porque para explicar esto que se entienda bien, el aparato psíquico está dividido en una parte consciente y una parte inconsciente. En el inconsciente están esas representaciones reprimidas, o sea, por no tolerarlas o porque se tuvieron que reprimir, estaba por cuestiones prohibidas, pero lo que se reprime es la representación, la idea, ¿no? Me ha pasado una idea por la cabeza que me ha producido malestar, yo no quiero saber nada de eso y reprimo esa idea, pero el malestar sigue estando. Claro, el afecto ligado a esa representación se desvincula de esa representación. Claro, porque ese es irrepresible, no se puede reprimir el afecto. El afecto no se puede reprimir. Entonces va a buscar, se separan la representación del afecto y va a buscar otra idea, otra representación a la que asociarse. Tolerada por la conciencia. Que ya sí que es tolerada por la conciencia. Entonces, y puede aparecer asociado a cualquier cosa. Claro, que cuando, por ejemplo, el paciente llega a consulta y dice, tengo miedo, tengo mucho miedo a que entren ladrones en mi casa, el miedo es real, pero la representación es una, cualquiera, sustitutiva, que ha utilizado para poder ligar ese afecto. Exacto. Hay que seguir escuchando a ver qué apoya ese miedo, qué representación inconsciente es la que, digamos, sostiene ese miedo. Que además vamos a saber de ella por interpretación. Por interpretación, exactamente, que no es algo que esté previamente. Ni siquiera el paciente sabe que está. Esto es muy importante porque no debemos nunca olvidarnos que el inconsciente no está, no existe. No. Se produce, se crea. Claro. Vale. Precisamente el psicoanálisis es una herramienta que nos ayuda a producir el deseo inconsciente que está dando lugar a esos síntomas. Exacto. ¿Para qué? Para que deje de haber síntomas y empiece a haber deseo inconsciente. Claro. Porque si no solo hay síntomas en las personas. No saben de su deseo inconsciente porque no lo han producido, no porque esté escondido en ningún lugar. Es que no ha hecho el trabajo de producir su deseo inconsciente. Entonces, claro, a medida que vamos transformando, vamos produciendo el deseo inconsciente, vamos transformando esa estructura psíquica que da lugar a los síntomas, pues en vez de síntomas van apareciendo otras cosas con esa angustia, ¿no? Ya el paciente empieza a hacer cosas diferentes con su angustia. Claro. Se dedica a pintar, se dedica a escribir, se dedica... Claro. Pero no es que el pintar y el escribir sea el tratamiento, que a veces la persona me dice, bueno, entonces pintando o escribiendo un poema... No. Eso ya es otro resultado de una estructura psíquica más sana. Claro. En vez de producir síntomas, produce esas cuestiones, pero hace falta ese tratamiento que nos permita modificar la estructura inconsciente, o producirla, mejor dicho. Claro, no se modifica, se produce. Se produce para poder ir transformándola, si no, no hay manera. Si no hay trabajo, sin trabajo no hay manera, no se puede transformar uno. Claro. Además, esto es importante porque, claro, la angustia también en su búsqueda de representación se puede ligarse a cualquier representación. ¿Vale? Cualquier representación calma la angustia. ¿Vale? Se liga a esa sensación angustiosa para mitigarla, ¿no? Porque, claro, busca representación la angustia. Busca ligarse a una representación. Porque como es un afecto que está suelto, que está libre, que no tiene objeto, busca una representación para justificar. Ah, es por esto. Me acordé de esa canción que dice, una palabra calma los nervios, dos palabras me devuelven los nervios. Claro, porque tampoco, o sea, enseguida va a aparecer otra representación y va a volver la angustia. Claro, por eso, digo, pero que tenemos que imaginarizar de alguna forma ese afecto libre, ¿vale? Buscando representación, ¿vale? Sí. Y la representación es la que me viene, bueno, se apoya en alguna tendencia ya mía, ¿no? Claro. No es cualquier representación. Es una representación concreta para ese sujeto. Sí, además, eso hace que muchas veces a la angustia... Tiene que ver con la historia de ese sujeto. La angustia venga acompañada de fobias, muchas veces, ¿no? Muchas veces, ¿no? Pero por esa manera, porque es la manera de calmar la angustia ligándola a un objeto fóbico. Ah, pues me dan miedo los perros. Me dan miedo los... Sí, las fobias de movimiento son las muy típicas. O también las de la agorafobia, ¿no? Es como muy típica, no puedo salir a la calle. Sin compañía, ¿no? Sin compañía. Sin el acompañante fóbico. Claro. ¿Vale? Que son diferentes de las otras fobias que forman parte de las neurosis de transferencia, ¿no? Sí. Pero puede aparecer esa estructura casi mixta, ¿no? En la neurosis de angustia. Es común que aparezcan este tipo de fobias. Claro. Como forma de tapar la angustia. Como representación. Claro. Como representación. Ya no tengo angustia. Tengo miedo. Ahora tengo miedo. Tengo miedo. ¿Para qué me sirve ese miedo? ¿Vale? Pues para evitar la angustia. ¿Por qué? Porque si yo tengo miedo a salir a la calle o a los espacios abiertos, siento que evitando esos espacios abiertos, evito la angustia. Claro. No salgo y así... Ya me quedo en casa, entonces evito sentir el afecto, que es muy desagradable la angustia. No. Sentirla, padecerla en el cuerpo es muy desagradable. Exacto. Y aparte es eso. Te hace pensar que te vas a morir o que te vas a volver loco. Sí, sí. No hay otra vía. Por eso que también, digo, son tan, 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 están tan expandidos los medicamentos para calmar la angustia. Que no calman nada, que mitigan síntomas, nada más. Pero porque claro, actúan a nivel de sistema nervioso, entonces aniquilan. Sí, matan el deseo también, es para no saber nada de tu deseo. Cuando realmente somos sujetos deseantes, el deseo está ahí, siempre pulsando por expresar si precisamente el deseo es el motor y la máquina de nuestra vida y de nuestra posibilidad de crecer, de crear, de producir, de trabajar, de amar, de tener relaciones sexuales. Entonces, los fármacos, ¿qué hacen? Aniquilan el deseo, te van haciendo, te van apagando, te van apagando, claro, no sientes angustia. Bueno, aparentemente mitigan la angustia, pero es que no sienten nada más. Es que no te dan ganas de crear, de producir, de trabajar, de salir, de ir, te van aniquilando. Entonces, esto es importante, que saber que los medicamentos y los fármacos no resuelven nada, no resuelven nada de las crisis de angustia, ni de la angustia, ni de la ansiedad. Es con un tratamiento psicoanalítico que uno puede resolver con eficacia estas cuestiones inconscientes que están dando lugar a la angustia como síntoma. Claro, ¿de dónde nace el deseo? Es que esto es complicado. Vamos a intentar, porque dice, a ver, el rato con botas, Mariana... Justo eso te iba a decir. La gente se empastilla con ansiolíticos, pero no soluciona nada. Claro. Y Marcela, ¿y de dónde nace el deseo? Es que el deseo no nace, se produce, lo construimos en tratamiento. En el propio tratamiento psicoanalítico se va construyendo el deseo de esa persona. No sabemos nada de su deseo antes. Hasta que no habla, hasta que no se... Hasta que no se interpreta. Claro. No hasta que no habla, porque tampoco es hablar. No, no, no. Tiene que empezar a hablar. Y después el psicoanalista va a interpretar. Claro, pero el deseo aparece con la interpretación, no antes. Exactamente. Nunca antes. Exactamente. Digo, hablar con un amigo no sirve. No. ¿Vale? Es hablar dentro de un marco concreto, en transferencia, con un psicoanalista, y en esa conversación que se produce, va a surgir la interpretación, que es lo que produce el deseo. Claro, porque... Y ahí damos cuenta del deseo. No antes, no existe antes. Porque es una técnica y un método, y una teoría que guía el psicoanálisis. Es que vamos a ir con un aparato, o sea, una persona que tiene síntomas. O sea, la persona dice, ¿y qué? ¿Yo no tengo deseo? No. No sabe nada de su deseo. Tiene un síntoma. Pero un momento, ¿es del deseo del que hablamos en psicoanálisis? Bueno, sí, por supuesto. Claro, digo, porque luego vas a buscar la palabra deseo en el diccionario y te la define, y te muestra que hay deseos. Pero estamos hablando del deseo sexual, infantil y reprimido, que es el que da lugar al 100% de los síntomas psíquicos y al 90% de las enfermedades orgánicas. Bueno, y también es motor de la vida. No es que sea patológico el deseo sexual, infantil, reprimido. Es motor de la vida. Claro. ¿Vale? Entonces, todos deseamos lo mismo. ¿Vale? Y lo que nos diferencia es nuestra manera de renunciar a ese deseo. ¿Vale? Porque el deseo sexual, infantil y reprimido, tiene tendencias. Claro. Y es el único que le interesa al psicoanálisis. No nos interesa nada más allá de eso. El psicoanálisis se centra en el estudio de eso. Y en el estudio del aparato psíquico. Entonces, claro, dice, yo no tengo deseo, no sabemos, pero si usted quiere transformar, acabar con sus síntomas, produciendo, sabiendo, ¿no? Produciendo su deseo inconsciente, pues entonces, sometase, empece un psicoanálisis, ¿no? Aplique sobre usted este aparato, esta máquina que existe hace más de un siglo ya. ¿Para qué? Para sustituir los síntomas por otra cosa, por deseo de vivir, por deseo de gozar, por capacidad de gozar. Claro. Es otra cosa. Una máquina de interpretación-construcción. Claro. ¿Vale? Interpretación-construcción del deseo. Exacto. O sea, el deseo no está antes. Por eso no nace. No. Y nace de la interpretación. Se construye por interpretación. Exactamente. Se va construyendo en la interpretación. Claro. En la cadena de interpretaciones, porque no es una interpretación. No, no se puede acabar nunca con el deseo inconsciente. Ni con el inconsciente. Ni con el inconsciente, claro. Es que es el deseo inconsciente, ¿no? El inconsciente. Sí, pero para que lo agrupemos. Claro, porque dentro del inconsciente están las pulsiones, pulsiones de la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Que, digamos, no se puede interpretar eso, pero está el deseo sexual infantil reprimido. Es decir, el inconsciente reprimido. Y ese es del que nos ocupamos, ¿no? Que decíamos que ese es el que hace síntomas y también puede hacer otro tipo de producciones sociales. Pero que no está, que no está hasta que uno no se va interpretando en el psicoanálisis. Claro. Y como decías, Mariana, los ansiolíticos no solucionan. Calman. Calman síntomas. Y no en todos los casos, porque hay gente que se mete al ansiolítico y sigue angustiada. Y además producen síntomas porque tienen efectos secundarios muy nocivos para el organismo. Eso hasta impotencia produce. Claro. Que además, justo una persona que padece de neurosis de angustia, que ya tiene que ver con cierto grado de impotencia psíquica también. Claro. Si le das el ansiolítico, pues todavía se acentúa más ese síntoma de su impotencia sexual, ¿no? Claro, y a veces, digo, también lo que manifestamos angustia, pues, o intentamos calmar la angustia comiendo, ¿no? ¿No? Fumando, yo qué sé, realizando prácticas sexuales abusivas o, ¿no? Que no calman la angustia, ¿no? Que en ese momento es la vía que utilizo para pensar que así voy a solucionar o voy a calmar esa excitabilidad que ha surgido, ¿no? Pero no es la forma. La forma es hablar y empezar a construir una transformación. Claro, porque hay como una especie de regresión a la fase oral, frente a la angustia, ¿no? Frente a esa incapacidad de resolver esa cuestión, hay como una regresión. Entonces va justo comer, fumar, beber, ¿no? Que muchas veces también es para calmar la angustia. Entonces, para utilizar el agujero de la boca, que es el primer agujero del goce que se construye en todos nosotros, pero que también hablando, ¿no? Aplicando la técnica del psicoanálisis se utiliza ese agujero de la boca. También es el mismo goce, ¿no? Por el mismo orificio que hablamos, que comemos, que masticamos, ¿no? Pero es como más civilizado hablar que pegarte un atracón, un ataque de bulimia. Dice, claro, claro. Y de ahí la perversión de la ideología dominante que no quiere que las personas vean esta dualidad del sujeto, ¿no? Porque a través de la medicina tradicional el sujeto no tiene... Claro, porque es que la medicina tradicional hace enfermos psicosomáticos. Ah, está bueno lo de mirar el... Construye enfermos psicosomáticos. ¿Por qué? Porque como todo lo atribuye a una causa orgánica, al cuerpo, va haciendo personas también que piensan así, que piensan que sus síntomas son del cuerpo. Claro. Y al final acaban enfermando el cuerpo. Porque no son síntomas del cuerpo. En el psicosomático precisamente lo que pasa es que niega el psiquismo, niega lo psíquico. Habla con el grito, habla con el cuerpo. No tiene psiquismo. Entonces si la medicina le mete en ese circuito, como hace la medicina tradicional, que no tiene en cuenta lo psíquico, pues hace enfermos psicosomáticos. Va el neurótico de angustia y lo acaba convirtiendo en un psicosomático, que es el paso siguiente, ¿no? Claro, porque no se puede separar el cuerpo de la mente. Del alma, del espíritu, como lo queramos llamar, del psiquismo. No se puede. Somos psíquico y somático. Sí, al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Y además, para aclarar esto que he dicho, que tampoco es una relación causa-efecto, no que todas las neurosis de angustia van a desembocar en una estructura psicosomática, pero sí que se ve en la estructura psicosomática que fue antecedida por una neurosis de angustia. Claro, la frase que siempre se maneja en psicoanálisis es después sabremos. Claro. Nunca antes. No se puede saber antes nunca qué pasó, ni qué es lo que va a pasar. ¿Vale? Siempre es después. Siempre es cuando se produce la interpretación, cuando acontece el síntoma. Desde ahí, con un paciente que habla, con un sujeto que habla, y asociando libremente, y a través de... asociando libremente en transferencia y a través de la interpretación, se produce el deseo. Dice Mariana, cuanto más sustentable sería una sanidad que fuera integrativa, ¿no? Pero claro, no es rentable para las farmacéuticas. Claro, pero sí, que incluya el psicoanálisis. Una sanidad que incluya el psicoanálisis. Pero claro, sí, obviamente, sería otra sanidad. Pero no lo sé, porque incluso... Bueno, nosotros estuvimos trabajando un tiempo con laboratorios, porque nos parece que incluir el psicoanálisis incluso sería rentable para las farmacéuticas, porque hay pacientes que requieren medicación para los problemas que les tratan, y muchas veces es el propio psiquismo el que se opone a tomar la medicación. Claro, porque vimos que había una gran problemática con la adherencia al tratamiento. Claro. Una gran problemática ahí. Hay muchos pacientes que no se curan de los trastornos que tienen, ya más allá de lo psíquico, ¿no? También orgánicos. Claro. Yo qué sé, cáncer, sida... Un montón de patologías graves que no toman la medicación. Claro. O el diabético, o el hipertenso, digo, que son enfermedades muy psíquicas, muy psicosomáticas, también cuesta llegar a tomar... Al lado de la enfermedad hay como un halo de inmortalidad. Sí. ¿No? Como una negación de la inmortalidad. La enfermedad también un poco para tapar esa cuestión. Sí, sí, exactamente. Pero que hay gente que no necesita tomar medicación y la está tomando, y personas que necesitan tomar medicación y que no la toman, también por una cosa de culpa, por una intolerancia a curarse, a vivir bien, a estar mejor, a la salud... Entonces, que el psicoanálisis resultaría rentable para todo el mundo, incluir el psicoanálisis. Bueno, a lo mejor los laboratorios farmacéuticos no harían el negocio que están haciendo actualmente, puede ser. Claro, porque dice Mariana, es verdad eso, enfermedades hereditarias. Hereditarias. Bueno, yo lo pondría en reinterrogación, lo de hereditarias, porque... ¿Qué hay hereditaria? Claro, también la herencia es psíquica, son frases, lo que se ve de herencia, son maneras de pensar, patólogos, que te hacen enfermar. Claro. Bueno, es verdad que hay enfermedades que llevan una, dos, tres generaciones para que se produzcan, ¿no? Llega la cuarta y ahí se le tocó. Pero fueron cuatro generaciones pensando de esa manera, trabajando para la creación de esa enfermedad. Exactamente. Que esto es también algo importante, ¿no? Claro, claro. Que no cualquier persona enferma de cualquier cosa, ni en cualquier familia aparece cualquier enfermedad. No. Es que es una construcción, es que todo es una construcción. Y hay una continuidad psíquica, no sé si herencia, ¿no? Hay psiquismo en la familia. Hay construcción que lleva varias décadas, ¿no? Que lleva décadas fabricar una enfermedad. Hubo varias... Y se me interesa cuando es hereditario, si existe como hipertensión. La hipertensión es súper psíquica, vamos, es totalmente psíquica el tema de la hipertensión. Y también, claro, sí, hay familias, como decimos, que... Hay familias donde hay una hipertensión, ¿no? Claro, es que también podría ser... Es una neurosis de angustia. Claro, porque hemos dicho, es como un alto grado de excitabilidad que no se gestiona, que no se sabe gestionar. Y que a veces que se niega, que es psíquico. Que se niega. Hay una negación de la persona. Dice, a lo mejor es algo psíquico. No, no, no. Es algo de, yo ya he ido al médico, estoy tomando medicación. Se ve en la reacción de la persona, ¿no? Hay una negación de lo psíquico. No quiere saber de eso, inconsciente, que está produciendo la hipertensión. O que está siendo sustituido por el síntoma de la hipertensión. Claro, que aparece como una incapacidad de resistir esa excitabilidad. Entonces, como no la resisto, hipertensión. Claro. Sí, resistir en el sentido de que supera esos límites que uno puede elaborar psíquicamente. Por eso. Ya supera esos límites, no puedo elaborarlo psíquicamente, no puedo hablar de eso, no puedo aceptar que eso es una cuestión que tiene que ver conmigo, con mi deseo. Claro, porque es hablar de eso. Y todo lo hago en el cuerpo. Claro, no puedo tolerar haber tenido un deseo no adecuado frente a un familiar. Por ejemplo. Entonces ya surge en mí esa excitabilidad. O haber querido matar a... Da igual, digo, o... Que siempre son esas dos cuestiones, ¿no? Claro, eso. O lo quieres eliminar o lo quieres... O lo deseas. O lo deseas, exacto. Pero... Pero que son deseos normales. Ambos. Que a todo el mundo le pasan estas cosas. Es lo que decíamos antes. Todo el mundo desea las mismas cosas. A todo el mundo le pasa. Es como cada uno reacciona, ¿no? Digamos, renuncia a ese deseo. ¿Y qué hace con eso? Porque a todo el mundo tiene ese tipo de deseos inconscientemente. Ah, claro. Dice Mariana, dice... A eso me refería. Que hay editorias para cumplir. Sí, para cumplir con la sobredeterminación. Familiar. Familiar. Para seguir perteneciendo a la familia. En una familia de gordos aparece una persona delgada y es como una... Un bicho raro. Es una aberración a la familia. Una traición. Eso. Una traición. Sí, sí. Es una traición. Sí, o de dónde habrá salido este, ¿no? Claro, este no es... Este no es... Este es adoptado. Él piensa que es adoptado. Toda la vida. Encima le tratan fatal, ¿no? Porque como... Le ven y todos se dan cuenta de que podrían ser delgados también si no comieron tanto... Claro, viene a ser una señal también, ¿no? Para la familia. Sí, muy bien. Esto no... Podría ser de otra manera, ¿no? Claro. Luego también... Pero hablamos de personas delgadas o hablamos de familias donde hay un nivel de estudios bajo y de repente uno es estudioso. ¡Oh, horror, eh! Bueno, le cuesta muchísimo. ¡Horror! Bueno, es el loco de la familia. Se pasa el día estudiando. Sí, o incluso para él. El psicoanálisis se ve cómo es un trabajo constante poder tolerar, superar a su padre, ¿no? Por ejemplo, en su formación o en su familia. Es un trabajo que uno tiene que ir haciendo para poder tolerarlo, para poder permitírselo. Con el ganar dinero es algo brutal, ¿no? Bien. Digo, la sobredeterminación económica de la familia es muy fuerte, es muy fuerte. Dice, mira, ¿sabes más fácil cambiar de sexo que de clase social? Claro. Exacto. Porque el sexo al final te puedes operar, ¿no? Y luego también el tema de la herencia es muy interesante, que también se está investigando, esto está en las... porque la genética es un lenguaje. Ya. Los genes es un lenguaje. Y se está investigando y se está llegando a pensar que el psicoanálisis puede transformar la genética. Claro. O sea, fíjense hasta donde digo, porque es que el psiquismo es sobredeterminante, es que el psiquismo no está en el cerebro, está en todo, en nuestro cuerpo, en todas las células. En las células, en cómo funcionan las células está implicada la sexualidad del sujeto. Exactamente. En todo. Y en su cuerpo social, no solamente su cuerpo físico, en su cuerpo social, sus relaciones. Porque en las relaciones con los otros tenemos lazos invisibles que nos relacionan con los otros. Y eso también es sexual, es libido. ¿Veis? Es una complejidad. No es solamente el cuerpo aislado, biológico, como si no estuviera tocado por los psíquicos. Claro. Y eso nos lo muestra muy bien la neurosis. Claro. El psicoanálisis estudia el campo concreto que es el concepto inconsciente del aparato psíquico. Ahí. Pero eso invade muchísimo. Sobredetermina. Claro. Es la palabra, ¿no? Sobredetermina. Sobredetermina todo. Claro. ¿Vale? Entonces. Claro, para un psicoanalista. Cuando lo escucha un psicoanalista, si caes en otro lugar, con otro pensamiento, te la escucha, pues te piensan de otra manera. Te medican, te ingresan en un manicomio o no sé qué. Te toca todos los aspectos de lo humano. Claro. El trabajo, el amor, la pareja, la enfermedad, la salud, yo qué sé, jugar, todo, todo, todo. Todo lo toca. Todo, absolutamente todo. Sí, todo lo que te pasa en tu vida. Y lo que no te pasa. Y lo que no te pasa, muy importante, y lo que no te pasa y tú quieres que te pase y nunca te pasa, pues también tiene que ver con el deseo inconsciente, con el inconsciente, con el trabajo que se está haciendo, con la condensación, con el desplazamiento. Claro, porque a veces no es tanto lo que a uno le pasa, sino lo que a uno no permite que le pase. Claro. No se lo permite. No, no, no voy a ir a un psicoanalista. ¿Para qué? No, yo no quiero saber nada de esto. Cuanto menos sepa, mejor me va. Sí, esa es una ideología muy extendida, pero forma parte de la ideología dominante, ¿no? Claro. De la lectura ingenua. Pero bueno, eso interesa para que las personas no se transformen, no cambien, ¿no? O a uno le interesa para no transformarse, no cambiar, no ver más allá de sí mismo, cuando más allá de sí mismo está tu otro yo, que es inconsciente y que es precisamente el que más peso tiene en lo que te pasa y en lo que no te pasa en tu vida. Claro, tío, tenemos que partir de la base de que el cuerpo, la libido, ¿vale? Es en movimiento todo el tiempo, ¿no? Es en movimiento. Entonces, cuando se detiene, cuando se para, cuando la frenamos, cuando frenamos el cuerpo, se enferma. Entonces, cuando no nos permitimos el acceso al mundo, ¿vale?, no trabajamos para acceder al mundo, trabajamos para detenernos de ese acceso, para no llegar al mundo, para quedarnos con mamá. Y ahí, ahí es donde surge la angustia, ¿vale? Ajá. Claro, porque no tienen que ver exactamente con... Las neurosis actuales no tienen que ver con... son otra cosa diferente a las neurosis de transferencia, pero claro, es un sujeto psíquico. Una vez, digamos, que se va curando de la neurosis actual, encontramos ese sujeto psíquico con su edipo, con su represión, con sus deseos sexuales infantiles, sus deseos hostiles, ¿no? Digamos que también la neurosis actual sería para tapar toda esa cuestión, o sea, que siempre está en relación con... Siempre. ...de edipo, ¿no? Siempre está puesto en juego ahí, ¿no? Y hay algunos síntomas que a mí me llamaron la atención, ¿no?, también de ataques de angustia, como por ejemplo en la poliuria, ¿no? Sí. Personas que se quejan mucho de que hacen mucho pis, ¿no? O incluso a veces están asociadas, parece como si fuera una enfermedad de la próstata. Fijaos qué curioso, porque son los mismos factores intervinientes en la enfermedad prostática que en la neurosis de angustia. Pero es esa excitabilidad que se descarga por algún lado y es como una pequeña eyaculación, ¿no? Claro. Claro, dice, en hombres, por ejemplo, que ya están disminuyendo lo que es su capacidad sexual genital, pero sin embargo está aumentando su deseo sexual, como pasa en la mujer también con la menopausia, que aumenta mucho su deseo sexual, dice ahí también es frecuente que pase la neurosis de angustia, ¿no? Porque tiene que ver con ese aumento del deseo, aumento de la excitación, pero incapacidad para la descarga. Claro, ya soy mayor, ya no tengo derecho, no tengo... Ya, ¿para qué si ya no puedo procrear? Claro. Pero en la mujer, pero en el hombre también, ¿no? En el hombre también. En el hombre hay un prejuicio que cuando va adquiriendo años va disminuyendo su capacidad sexual. Hay un prejuicio. Hay un prejuicio total. Entonces, evidentemente, si hay una excitabilidad mayor y yo tengo el prejuicio de que no puedo, de que ya no voy a poder porque tengo 70 años o 60, 80 o 20, porque a veces pasa a los 20, ¿no? Pues se genera ese conflicto. Por algún lado tengo que descargar, bueno, pues hago pis. Claro, que son frases las que nos enferman, ¿no? Es una frase. Y la ideología enferma mucho también. La ideología y la moral son las que más matan, ¿no? Entonces, cambiar una pequeña frase, un pensamiento en la estructura del pensamiento, ¿no? Y cambia toda la realidad. Absolutamente toda la realidad. Pero claro, para poder transformar esa pequeña frase hay que hacer un trabajo. Hay que hacer un trabajo. Y es un trabajo psíquico. No se puede nada sin trabajo. Para el psicoanálisis es fundamental. Categoría central. ¿Y qué es el trabajo? Es ir, tumbarte en el diván, hablar y pagar tu sesión. Exacto. Y eso pues toda la semana. Pues ese es el trabajo que hay que hacer, ¿no? Claro. Y si haces eso, la máquina empieza a funcionar de otra manera. La energía esa que está, digamos, exagerada y que uno no puede elaborar psíquicamente, y por eso lo elabora en el cuerpo, empieza a redistribuirse de otra manera, a tener otras producciones diferentes. Sí. Que también es inconsciente el trabajo que se hace. No es que, como se pensaba, no es que voy a ir al psicoanalista y voy a hacer consciente lo inconsciente, ¿no? Que no, que es ir a hablar y hablando con el psicoanalista que va interpretando. En transferencia. En transferencia. En transferencia. No con el psicoanalista por los pasillos. Claro. Con un bajo impacto. Me encuentro con un psicoanalista y ya digo, ah, 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 no, que me vas a psicoanalizar, te dicen. Pensamiento mágico, ¿no? Sin hablar ni nada. Sin trabajo. Sin trabajo, ¿eh? Siempre para alegar el trabajo que hay. Y sin considerar que un trabajo, que el psicoanalista hace un trabajo también. Claro, y que tiene una formación muy exquisita para poder escuchar, ¿no? Al paciente. Bueno, que la neurosis de angustia yo concluiría que se confunde muchas veces con otras cuestiones. Bueno, por ejemplo, a veces el cansancio excesivo es una neurosis de angustia. Digo, todas estas enfermedades que están surgiendo, que llevan surgiendo durante años, donde hay un dolor corporal, que no me pongo bien, la fatiga crónica. Es que no quiero ni poner nombres, ¿no? Digo, porque es que como da publicidad lo que no... Ah, lo que no es, porque además ese cansancio general lo padecen muchísimas personas sin tener un diagnóstico de... Claro, exactamente. Esa angustia, a veces es angustia, ¿no? Porque la angustia te detiene. Claro. Si caes en la enfermedad, si caes en esa beta patológica, te detiene. Que para. Bueno, no sé. ¿Más preguntas? Que no se puede huir de los afectos, ¿no? De uno mismo. De uno mismo no se puede. Es muy difícil, es muy difícil eso que quieren hacer de huir de sí mismo, que al final eso sale por algún lado. Claro. El deseo habla por donde puede, ¿no? Lo inconsciente, que por eso hay que interpretarlo para sacarlo de ahí, que exista como tal. Y bueno, y es otro mundo. El otro día decía el doctor Menasa, es como si... como activar otro cerebro. Sí. ¿No? Es otro mundo. Psicoanalizarse es activar otro cerebro que tienes ahí, que está dormido, no saber nada de él, pero que si empiezas a interpretarlo, empiezas a producirlo. Y se pone a trabajar para ti, además. Y se pone a trabajar para ti, a tu favor. Claro. Pues yo no sé por qué hay una tendencia de que el inconsciente es... Es malo, ¿no? Es malo. A mí me encanta mi inconsciente. A mí también. Claro, es que cuando tienes inconsciente ya no tienes padecimiento o sufrimiento. Es que muchas veces me libra de cosas, ¿eh? Bueno, es que sabe... De cosas negativas. Es que sabe más que tú. Hombre, claro. Es que es una cosa... Es que sabe más que yo. Es que es una herramienta, es una parte de uno mismo que no utilizamos, que como no se tiene en cuenta, como se niega, como se intenta destruir, negar, aniquilar, enterrar, no sé, pues uno no puede dejarse utilizar por él. Es maravilloso cuando eso pasa. Entonces, claro, ahí te hace síntomas. Si no le dejas hablar, te hace síntomas. Pero si no, si tú le dejas hablar, todo lo contrario, te ayuda. A ver, Zenaida dice... La angustia, el cansancio, la ansiedad, el estrés y el bruxismo, ¿están asociadas? Claro. ¿Ves? El bruxismo también es un síntoma de la negrosis de angustia, ¿no? Sí. Quiero apretar los dientes. ¡Matar! Hola, Beni. Bueno, que el síntoma es la apariencia, pero luego hay que interpretar cuál es el deseo que está produciendo ese síntoma, ¿no? Haciendo un trabajo, como hacemos en psicoanálisis. Que el psicoanálisis no es algo que se puede hacer por la calle porque te encuentras con un analista, sino que es un instrumento que hay que aplicar, pues oye, como cuando uno va a operarse y necesita un quirófano, con unas condiciones de higiene, con un médico profesional, experto, a que no te dejarías operar por cualquiera en medio de la calle. No. Pues lo mismo con el psicoanálisis, ¿no? Se tienen que dar unas condiciones. Y ahí, pues empieza a funcionar. Empieza a funcionar. Hay una... Sí, Marcela dice... Lo ligan siempre con la connotación negativa, cuando en el inconsciente se reprime también lo positivo. Por ejemplo, un general manda al inconsciente la, por ejemplo... Ternura. Ah, que reprime el ser tierno, dice. ¿No? Dice que el inconsciente simplifica la vida, dice Ana María. El psicoanálisis. El inconsciente. Claro, sí, producir tu inconsciente. Sí, es verdad. Perdón, el psicoanálisis... Sí, porque... El inconsciente simplifica la vida, la verdad, la simplifica. Claro, porque... Porque trabaja para ti. Porque la conciencia a veces está y a veces no está. A veces está presente y a veces está en mi vida. Pero el inconsciente siempre está. Es un saber no sabido que habita en nosotros. Sabe más que tú. ¿No has visto a veces que te equivocas? Y resulta que la equivocación era súper certera. Pero era porque era tu inconsciente que te llevaba por ese camino y tú te empeñabas en que no, que no. Claro, porque cuando hay un lapso, una equivocación, aparece algo certero en mí que tiene que ser interpretado. Ahí se produce la verdad. Una verdad para mí. Siempre trae una verdad la interpretación. Una verdad de tu inconsciente. Que tiene que ver contigo, con tu deseo, con tu preocupación, con tu suceder psíquico. Bueno, ¿y cuál es nuestro suceder psíquico de la semana que viene? Pues nuestro próximo taller va a ser tendencias depresivas en la empresa. Va a ser un taller para empresas y hablamos de las tendencias depresivas. Y hay que recordar que el siguiente taller que estaba anunciado, neurastenia o cansancio excesivo, precisamente, coincide con el simposio de psicoanálisis. Múltiple interés del psicoanálisis, que va a ser el viernes 25. Y entonces ese día no vamos a poder tener taller. Precisamente ese tema que me parece tan interesante. No sé si tendremos la posibilidad de sustituirlo por otro. Sí, porque otro día es muy complicado dadas nuestras agendas de trabajo. Bueno, lo valoramos más cerca de lo que podemos hacer. Claro, vemos qué podemos hacer y os anunciamos, porque es un tema muy interesante. Sí, también un padecimiento en este momento muy extendido, el del cansancio excesivo. Claro. Bueno, lo podemos trabajar simultáneamente con el siguiente tema. También. Que no recuerdo cuál es, de la angustia. Ah, sí, ya es el de la neurosis de angustia como nódulo de la enfermedad psicosomática. Bueno, podemos introducir ahí un poco de cansancio. Ana María Barleta dice, el psicoanálisis te hace trabajar a tu favor. Claro. De acuerdo con tu deseo. Poner un trabajo en ti. Hacer un trabajo para ti. Psicoanalizarse es eso. Sí, y para ti y para tu salud, ¿no? Y para tu... Para todo, tú. Para tu bienestar. Porque también cuando no te psicoanalizas, trabajas para tu deseo, pero es un deseo muy primitivo. Puedes estar trabajando para enfermarte o trabajando para aniquilar al otro. Claro, porque también trabajar para ti es trabajar para la realidad que forma parte de tu ámbito de acción. Claro, y además también para los que están incluidos en esa realidad. Y para los que no están y vendrán. Claro. Es muy amplio. El aparato psíquico es muy amplio. Porque ya implica, cuando te psicoanalizas, implica que eres un sujeto psíquico y social al mismo tiempo. Que vives con otros, que hay otros para ti. Entonces ya se amplía también tu vida. También es para otros. ¿El deseo que se construye es el que se construyó en el pasado y que quedó olvidado o es un deseo actual que es inconsciente? Ana Montes pregunta. Bien. Vale, lo que quedó olvidado es lo reprimido, ¿no? Deseo sexual, infantil y reprimido. Pero no sabes nada de eso hasta que no lo produces por interpretación. Es decir, que no es algo que te pasó en la infancia. Es algo que te pasa hoy en día. ¿No? Que te hace síntoma hoy. Aparte no hablamos de algo que ya viene del pasado. No. Se hace presente y va al futuro. Sino que es una producción desde el futuro hacia atrás. Claro. Desde el futuro anterior. Es decir, la interpretación es algo que acontece y que da sentido al pasado. Sí. Es decir, tú vienes con tu síntoma, vas a empezar a hablar de eso y el psicoanalista ahí puede interpretar qué es lo que dio lugar a ese síntoma. Y claro, con la interpretación tú ya piensas de otra manera. Claro. Tu realidad. Eso que tú creías que era como tú lo que veías y que era inamovible, ahora resulta que con la interpretación ves que era otra cosa y que además lo estás transformando, está cambiando en ti. Transforma el pasado, la interpretación. Construye un nuevo pasado. Claro. Un nuevo pasado, un nuevo presente y un nuevo futuro porque te abren nuevas puertas. Claro. Te abren nuevas puertas. Que tú puedes entrar por ellas o no, ya depende de ti. Son aperturas. Son aperturas, sí. Nuevos pensamientos. De realidades que antes no podías ver porque no las podías ni pensar. Que puedo tomar o no puedo tomar porque también se abren puertas que uno no... No está dispuesto a hacer el trabajo para seguir por ese camino, pues ya está. No pasa nada. Hace el trabajo de no seguir ese camino. Claro. O sigue otros. Bueno, nos vemos la semana que viene a las 10 como todos los viernes aquí en la Escuela de Psicodonálisis Grupo Cero. Estamos retransmitiendo en directo. Desde Madrid, España al mundo entero. Desde Madrid, España, Calle Princesa, número 13. Sí, y os recordamos que podéis venir presencialmente con nuestra amiga hoy, que es una conferencia abierta y gratuita. Podéis seguirnos desde aquí, desde la escuela o desde donde vosotros queráis. Son todos los viernes a las 10 de la mañana, psicoanálisis para todos. Nuestro objetivo es difundir el psicoanálisis. Y por favor, os recordamos que el día 25, 26 y 27 vamos a hacer un simposio sobre múltiple interés del psicoanálisis, que va a ser súper interesante. Os lo recomendamos a todos. Encarecidamente. Claro, podéis participar presencial, que si es así, les recomiendo que se den prisa porque están quedando pocas plazas ya. Y también lo pueden hacer online, por supuesto. Exactamente, son 75 euros los tres días de congreso más los dos espectáculos que se incluyen en el congreso. Y para estudiantes, para facilitarles a los estudiantes que no tienen tanta posibilidad, 50 euros. Los tres días de congreso y los dos espectáculos que se incluyen en el congreso. Y va a haber ponencias de todo tipo con referencia a la aplicación del psicoanálisis al mundo judicial, al mundo de la educación, a la salud, a la empresa, todos los campos. Cómo el psicoanálisis puede beneficiar y puede dar otra luz a todas esas disciplinas. Y también, para terminar, recordarles que hay un curso de introducción del psicoanálisis abierto que impartimos nosotras dos los viernes a las 12 y media, a continuación de este taller, un poquito más tarde, de 12 y media a 2. Curso de introducción al psicoanálisis. Para todas aquellas personas que ya quieran comenzar sus estudios en psicoanálisis desde cero, desde el grupo cero, comenzando con este curso, que si queréis más información o queréis inscribiros, podéis llamar al 917581940 o escribir a actividades.grupocero.info Besos, muchísimas gracias, continuamos el viernes. Chao.